Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo episodio de la serie donde intento aprender a tocar el violín de mi abuelo Bueno, la verdad que durante toda esta semana no pude estudiar prácticamente nada así que voy a tocar la polca que venía estudiando a ver qué tal sale ahora que es lo único que estuve intentando tocar un poco y nada más 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 bueno, la verdad es que todavía falta muchísimo muchísimo para que salga más o menos bien esto pero bueno, de a poco voy progresando creo yo disfruto muchísimo tocando el violín un poco así de mal y todo lo disfruto un montón y me parece muy divertido poder grabarlo y poder compartirlo con todos ustedes así que nada, cualquier duda, consejo, consulta lo pueden hacer acá abajo en la sección de comentarios y nos estamos viendo en el próximo video